¿Cómo estás? Muy buenas noches. Tercer día de restricciones en nuestro país. ¿Cómo nos estamos portando? Esta pregunta es para usted que está en la casa. ¿Cómo se está portando la familia? Se ha pedido a los jovencitos, tanto de colegio como de universidades, que se guarden en la casa, que no salgan a la calle. Porque todavía estamos viendo a algunos en la calle. Incluso mamás sacando a sus chiquititos, sacados de la mano, sin ningún cuidado. Ojo, hay una recomendación que se les está haciendo desde el gobierno, pero también desde la Organización Mundial de la Salud, pero también de aquellos países que en este momento están sufriendo por esta pandemia. Por favor, no tomemos las cosas a la ligera. ¿Cómo están en otros sectores de la ciudad? Hemos visto lo que estaba pasando por Villa San Antonio Alto. Lo de la ciudad del Alto, también. Señores, por favor, tomemos un poquito más de responsabilidad con esto. Estas son las cinco noticias destacadas de la jornada. Hasta el momento, en el país, se registran 19 casos confirmados, 168 casos sospechosos y 119 casos descartados por exámenes de laboratorio. Estamos evaluando una presencia contundente de los organismos de seguridad en el Estado a partir de hoy, en el entendido de que ya han pasado dos jornadas de sensibilización, pero hay un decreto y las normas se tienen que cumplir. Bueno, por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, estamos esperando los informes de algunas personas que han estado motivando esa actividad en ese lugar, al no permitir que las fuerzas policiales o las fuerzas militares ingresen al lugar para realizar un trabajo en beneficio de la ciudadanía, estarían estas personas atentando contra la salud de las personas que viven en este sector. Esta autoridad, con autorización de la Presidenta, será removida en las próximas horas. La necesidad de que nuestro país ingrese en una cuarentena total. Las condiciones de salud son frágiles en el país. La dotación de insumos y equipamiento no son las necesarias para afrontar una pandemia de las magnitudes que está soportando el mundo entero. Y tenemos mucha noticia internacional que nos llega. Estas son las tres noticias que usted tiene que conocer. España superó el viernes el millar de fallecidos por la nueva pandemia. Y actualmente son más de 20 mil los casos de infectados por el coronavirus. El Papa Francisco, mediante videos, realiza oraciones organizadas por los obispos italianos para rezar y pedir por los infectados en Italia y el mundo. La cárcel más grande de Chile logró frustrar una fuga de internos desde el penal Santiago I, en medio del pánico por los contagios del nuevo coronavirus. Y esta mañana nos hemos enterado de lo que está pasando en Porongo. El gobernador de Santa Cruz ha tomado una determinación y tiene que ver justamente con un sospechoso de haber contraído el coronavirus. Escuchemos lo que dijo don Rubén Costas. Este contagio local que llegó de Europa hace unos días atrás, aparentemente sería la persona que contagió. Esta persona, un joven de 30 años, viviente en la ciudad de Porongo, está aislado, la persona. Se ha sometido a las pruebas y está bajo vigilancia del sistema sanitario. En las próximas horas confirmaremos su positividad al virus. En este sentido, conforme aconsejan los protocolos, los expertos y todas las recomendaciones, hemos decidido declarar una cuarentena general en la ciudad de Porongo, que pertenece al municipio del mismo nombre desde el mediodía de hoy. Y será por 14 días, esa es la información que tenemos por el momento. Porongo está en cuarentena durante 14 días. Eso significa, señores, quedarse en la casa, quedarse en la casa. Solo saldrán a los dos o tres días para comprar algo, si es que necesitan realmente. A ver, tenemos más información, cómo están nuestras fronteras. Hoy se cierran las fronteras y, a partir de hoy, tampoco hay viajes por vía terrestre. Este sábado 21 de marzo, a las cero horas, rige el cierre de fronteras en nuestro país, además de la restricción en viajes. Fue el ministro de Obras Públicas que en conferencia de prensa recalcó que a partir de este sábado 21 de marzo, a las cero horas, rige el cierre de fronteras en nuestro país, además de la restricción en viajes terrestres en sus diferentes extensiones. Desde las cero horas del viernes, es decir, de hoy hasta el 31, cierre de fronteras terrestres en todo el territorio nacional, no puede entrar ni salir personas, a no ser gente que esté volviendo al país. Desde las cero horas del sábado, mañana, 21 de marzo hasta el 31, cierre de fronteras aéreas para vuelos internacionales. Los últimos vuelos internacionales pueden llegar esta noche hasta antes de las cero horas. Se aclaró que los vuelos comerciales aéreos están restringidos en horarios, pero habilitados al traslado de pasajeros. Desde el día miércoles, no, 18 de marzo hasta el 31, los vuelos nacionales de pasajeros operarán de 5 a 16 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que vuelos nacionales hay. Hay en muchos lugares que están diciendo que no hay vuelos. Los vuelos nacionales hasta el 31 operarán, a no ser que salga una nueva disposición. La autoridad aseguró que se reforzaron los controles en los pasos fronterizos de nuestro país, con militares para así respaldar la medida. Ya con Chile, con Perú, con Paraguay, con Argentina, estamos haciendo un control más estricto. Ustedes han visto ayer el ministro de Defensa. Para conocimiento de la ciudadanía y las autoridades llamadas al control de la circulación, se aclaró que está permitido el traslado de mercancías, mercadería y productos comerciales, para así evitar el desabastecimiento como la especulación. Y al transporte que trae carga, que trae insumos, que trae alimento. Ayer hemos tenido un problema en Confital, en la entrada de Oruro, porque no se dejaba pasar mercadería. Mercadería puede transitar. La autoridad de manera enfática pidió al país en su conjunto seguir el ejemplo de la ciudadanía orureña, que cumple a cabalidad la medida de la cuarentena, cuidando la salud de toda la población. Oruro vive el 80% de su economía, vive del comercio. Tres ferias importantes. La gente que dijo, más vale perder unos pesos ahora que perder la vida mañana. Y están acatando, aprendamos de Oruro, aprendamos. Yo pido al alto, pido a todos. Aquí no es un problema de color, no es un problema político. Está en juego la seguridad del país, la seguridad de la vida. Con estos apuntes que deberán ser considerados por la población, es que la autoridad del Ministerio de Obras Públicas, recalcó estos importantes datos que están establecidos en el Decreto Supremo, que batalla contra el coronavirus. A ver, esta es una batalla mundial, no solamente de Bolivia en este momento. Todo el mundo en este instante tiene que ponerse realmente la mano al pecho y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer para parar, uno, el contagio, la propagación del contagio? Hay otros países que evidentemente están peor que nosotros. Nosotros tenemos al momento 16 casos confirmados, como dijo el ministro Aníbal Cruz. Estoy con don Marcelo Riva, que es el director nacional de migración, para ver lo que usted está haciendo en su área. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Pues exactamente lo mismo que estamos haciendo en todas las instancias del gobierno. Incrementar el control y trabajar estrictamente en el cumplimiento del decreto supremo establecido, pero al mismo tiempo también velar por la seguridad de nuestros ciudadanos. Muy bien lo dijo ayer nuestro ministro de gobierno y también nuestro ministro de defensa. No vamos a permitir que ningún funcionario de manera irresponsable atente contra la seguridad de los ciudadanos, de los bolivianos, incumpliendo sus deberes. A todo ciudadano que, a todo funcionario que en el ejercicio del trabajo, incumpla sus funciones, ya sea por omisión o de manera voluntaria, porque hemos detectado que hay funcionarios que han querido sabotear el trabajo del gobierno. El día de hoy hemos detectado un caso específico en la ciudad del Alto, en el aeropuerto del Alto, gracias a la denuncia de un ciudadano, de un buen boliviano, y gracias a él, el funcionario Eddie Mamani ha sido despedido inmediatamente de las funciones en su ejercicio y además hemos instruido también el inicio de acciones legales en su contra por atentar contra la seguridad de los bolivianos al no aplicar de manera estricta el cumplimiento de los protocolos de salud y de seguridad. Esto me lleva a decirle lo siguiente, señor Riva. Parece que no estamos tomando conciencia exacta, quizás como en este funcionario y como también en la población, del riesgo al que nos estamos exponiendo con una posibilidad, que esperemos no pase, de que esto se propague. El peor enemigo que puede tener esta emergencia no es en sí el virus, es la desinformación y sobre todo el sabotaje de algunos ciudadanos, de algunos malos ciudadanos que pretenden hacer creer a la población que esta es una medida exagerada, que no se está trabajando de manera adecuada. Lo que podemos decir con absoluta certeza es que los protocolos a los cuales se está sometiendo a la población son duros, sabemos eso, pero son las mejores acciones que podemos ejercer como gobierno responsable para mantener tan bajos los niveles de contagio, tomando en cuenta los niveles latinoamericanos y ni qué decir mundiales, pero por sobre todas las cosas, tomando conciencia de que nosotros los ciudadanos debemos quedarnos en nuestras casas, en los horarios establecidos, debemos protegernos, usar los barbijos de protección, usar permanentemente el alcohol o cualquier sanitizador que podamos conseguir y por supuesto de parte del gobierno, todos los funcionarios tenemos la responsabilidad de trabajar las 24 horas, para eso nos están pagando, para garantizar la seguridad de los bolivianos sin restricción de horario, sin mirar si el boliviano es de cualquier partido político, eso no nos interesa, nos interesa garantizar la seguridad y todo aquel funcionario que no esté, y me refiero a funcionarios de todas las instituciones, no solamente de migración, puede ser de migración, puede ser de aduana, puede ser del CEDES, del Ministerio de Salud, en fin, de cualquier instancia debe comprender que nuestra principal obligación en este momento es trabajar arduamente las 24 horas del día para garantizar la seguridad de nuestros bolivianos y de los residentes en nuestro país. No podemos descansar, no podemos relajarnos, estamos seguros que las decisiones que está tomando nuestra presidenta y que ha sido acatada estrictamente por todos los ministerios, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, de Salud, de Obras Públicas, etc., están en función a velar el bienestar de nuestros ciudadanos. No debemos olvidarnos que la principal función del Estado es precisamente eso, proteger el bienestar de nuestros ciudadanos, y vamos a seguir trabajando en eso, y cualquier funcionario que no esté en la línea de trabajo, que no esté comprometido al 100% con el único objetivo que tenemos en este momento, trabajar para que la emergencia de salud no se propague en nuestro territorio, que no existan mayores porcentajes de contagios, y por supuesto que no existan decesos, no puede estar en el gobierno, y nosotros vamos a ser implacables en eso. Ya existen procesos penales activos en contra de estos malos funcionarios, y vamos a seguir trabajando intensamente con mucho más ahínco. Ahora en las fronteras tenemos la instrucción, y hay de acuerdo al decreto supremo también, de cerrar absolutamente todas las fronteras. Pues ahora las direcciones, las jefaturas, y todos los viceministerios nos vamos a dedicar a trabajar por la seguridad. Vamos a seguir visitando las fronteras para que se cumplan las determinaciones de nuestra presidenta, y sobre todo las líneas de acción, tanto de nuestro Ministerio de Gobierno como el de Defensa, así como el de Salud y de otras instancias. Bueno, hemos estado viendo el seguimiento, le estamos haciendo seguimiento al Ministro de Defensa, que ha estado en varios puestos fronterizos, como el de Puerto Quijarro, donde ha tenido un colerón y bueno, ha tenido que asumir otras medidas, usted también lo ha visto, ¿no es cierto? Bien, por tierra se está haciendo este tipo de control. ¿Qué pasa por aire? A partir de mañana se cierran los vuelos internacionales, ¿cierto? Correcto, a partir de mañana ya se cierran todos los vuelos internacionales, sí va a haber algunos vuelos de emergencia, como también está establecido en el Decreto Supremo, pero sin embargo el trabajo no debe parar, es decir, todavía vamos a tener algunos vuelos nacionales, si bien Migración no tiene ninguna atuición sobre ellos, pero nuestros funcionarios van a estar al servicio de un solo objetivo, velar por la seguridad de los ciudadanos, y vamos a estar donde se nos necesite, donde se requiera de nuestro apoyo, cumpliendo con los protocolos, trabajando con todo el compromiso y nuestra experiencia, para que de esa manera seamos un aporte más a toda la estructura del Estado que está trabajando por el bienestar de los ciudadanos. Ajá, sí, escuché que usted no tiene atuición en los vuelos nacionales, evidentemente, pero esto está motivando también a que diferentes sectores también cancelen los vuelos nacionales, que se dicte una cuarentena nacional, son los médicos, en Oruro también están pidiendo que la Presidenta tome en cuenta su pedido, como departamento, de hacer una cuarentena total en todo el territorio nacional, lo más pronto posible para salir rápido de este momento tan complicado, ¿no es cierto? Pero no solamente son los únicos, es la población también que lo está pidiendo a través de las redes sociales. ¿Qué dice usted, señor Rivas, con relación a este caso? Yo confío plenamente en las determinaciones que asuman nuestra Presidenta y, por supuesto, el Gabinete de Ministros. Entiendo que pronto se van a reunir para tomar algunas determinaciones. Ustedes saben que en esta emergencia lo más importante es asumir acciones de manera inmediata. Esto es muy dinámico, una determinación puede cambiar al día siguiente y estoy seguro que el trabajo intenso ante el cual estamos sometidos todos los funcionarios en este momento va a condecir con las decisiones importantes que se tienen que tomar. Pero fundamentalmente en lo que nos toca a nosotros como funcionarios, pero también como ciudadanos, es muy importante tomar en cuenta que debemos cumplir con las determinaciones que se han asumido. Estas decisiones que están centradas y enfocadas exclusivamente para velar el bienestar de nuestros ciudadanos deben tener éxito en la medida en la que los ciudadanos nos comprometamos para proteger nuestra propia salud, para no ser un peligro para otros ciudadanos, para nuestra familia, para nuestros hijos. Es fundamentalmente eso que pedimos que comprendan todos los ciudadanos bolivianos y residentes en nuestro país. Y desde el punto de vista del gobierno, por supuesto que vamos a trabajar sin descanso, tomando las decisiones que creamos que son las más eficientes para cortar esta emergencia y para por lo menos ser una garantía para nuestros ciudadanos en la seguridad, en la salud y en su bienestar. La última consulta que le hago tiene que ver con aquellos ciudadanos venezolanos que se encuentran en nuestro territorio, porque ellos han pedido hace pocos días de que les ayuden para tener algún lugar donde ellos quedarse mientras se esté durando este tipo de medidas. Yo creo que todas las instancias del Estado debemos trabajar por el bienestar de todos los ciudadanos que están en nuestro país. Creo que este es un sector que sin duda alguna debe ser tomado en cuenta, así como hay otros, hay otros ciudadanos que son bolivianos que también están teniendo muchos problemas, algunos por desinformación. Es una verdadera pena que hay autoridades, autoridades electas del movimiento al socialismo que estén llamando a la desinformación, que estén convocando a la desobediencia de estas medidas que lo único que buscan es proteger a los bolivianos y protegernos entre nosotros mismos. Nosotros al desobedecer una de las medidas que se han establecido, no solamente nos ponemos en riesgo a nosotros mismos y a nuestra familia, sino también a otros ciudadanos. Y en esa línea de pensamiento y en esa línea de acción, todas las instancias del Estado, defensorías, hogares, etc. Las unidades, los municipios, las gobernaciones deben trabajar para coadyuvar y que todo ciudadano que esté dentro de nuestro país tenga un techo donde dormir, consigamos las mejores condiciones en las que podamos establecerlo sin que corran riesgo de contagios. Sabemos que no podemos tener a mucha gente reunida en un mismo lugar, por supuesto, porque eso generaría problemas, pero creo que todos debemos comprometernos. Aquí no importa el partido político, aquí no importa si el alcalde o el gobernador es masista o es de otro partido, o es de la oposición. Simplemente importa que todos juntos debemos trabajar por el bienestar de nuestros ciudadanos. Gracias por haber hablado con nosotros, señor Ibas. Y esperamos realmente las determinaciones que lleguen ustedes a tomar en las siguientes horas. Muy buenas noches. Muchísimas gracias y un fraternal saludo. Igualmente. Continuamos con más. ¿Te acordás que en el 2009, con la pandemia de la gripe H1N1, aprendimos a estornudar sobre el ángulo del codo, sobre el hombro, y no sobre la mano, porque nos quedaban los virus en la mano? Hoy te doy una nueva recomendación. Cuando vas a estornudar, hacelo sobre un pañuelito o una servilleta de papel descartable. Los virus quedan acá, sacás del bolsillo que llevas una bolsita, lo pones en la bolsita, y cuando llegás a tu casa, a la escuela, al trabajo, lo tirás al tacho de basura. Con eso disminuimos la carga viral que queda en el medio ambiente. Cuando vos te cuidás, nos cuidás a todos. Lo que cada uno hace, suma o resta al bienestar general. Y no te olvides de lavarte las manos. Y ya retorna, Hora 23. No importa el color que tenga. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tenga, serás bienvenido. Estamos esta noche con don Samuel Doria Medina, candidato vicepresidencial por la Alianza Juntos. Don Samuel, bienvenido. Muy buenas noches, Miriam, y muy buenas noches a todos los televidentes. ¿Cómo ha cambiado nuestra forma hasta de saludarnos, no? Efectivamente, y usted menciona candidato en este momento. Y ciudadano también. Ni siquiera sabemos cuándo serán las elecciones, eso definirá el Tribunal Electoral, pero la prioridad de todos los bolivianos, de todos los hogares, es cómo nos protegemos, cómo salimos de esta crisis del coronavirus. Exactamente. Bueno, hay algunas agrupaciones sociales que están pidiéndole al Tribunal Supremo Electoral que no cambie la fecha de las elecciones, a pesar de la emergencia en la que estamos. ¿Usted está de acuerdo con esa postura? Mire, yo confío en el Tribunal Electoral, confío en el señor Romero y en todo el equipo que hay ahí, y ellos verán, pues, si hay varias ciudades en cuarentena, si no es posible moverse, si hay muchos infectados, no se puede pensar en elecciones. Y ya se ha visto que en Francia han hecho elección y ha habido un auceutismo de 56%. Entonces, habrá que dejar al criterio de las autoridades electorales que vean cómo evoluciona este tema y de acuerdo a esa evolución se tomen las decisiones. Exactamente. En este momento, justo estábamos conversando con don Samuel fuera de pantalla sobre cómo estamos tomando estas medidas de restricción en el momento en el país y muchos no están acatando, como debería ser. Ese es el tema que más me preocupa a mí. He estado viendo las noticias, he estado viendo en las redes de que hay sectores que no le dan importancia, que salen a la calle, que hacen fiestas, que reúnen gente, con lo cual generan mayor vulnerabilidad para todos. A ver, yo le pregunto en ese momento al ciudadano Samuel Doria Medina. ¿Qué medidas está tomando en su casa? Bueno, para comenzar, yo ya no doy la mano, el saludo máximo con el codo. Me estoy lavando las manos unas doce veces. ¿Cómo está su piel? Sí, todos tenemos la piel un poquito ajada ahora. Me lavo las manos diez veces. No estoy en lugares donde haya mucha gente. Trato de mantener una distancia y mi esposa es ya un poquito exagerada en el tema, pero está bien. Hay que tomar medidas adicionales a las que tomábamos antes. Anoche yo meditaba y decía, caramba, esta costumbre de los orientales de no utilizar zapatos dentro de la casa, tal vez la vamos a tener que utilizar porque es interesante. Los asiáticos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, es interesante, Miriam, que los países más disciplinados, Corea del Sur, Japón, están controlando la misma China que ya ha salido del crecimiento del coronavirus. Y a dos días sin contagio. Esos días o esos países son los que están manejando mejor esta crisis. Y lastimosamente en Europa hay países que son nuestros ancestros que no son los más ordenados, que no cumplen y están teniendo un crecimiento exponencial. A ver, aquí en nuestro medio nomás, y perdón por lo que voy a decir, pero realmente sabe que tenemos que hacer un mea culpa, don Samuel. Gente orinando en la calle. Sigue habiendo gente orinando en la calle. Gente que, perdón otra vez, que escupe en la calle. Está tosiendo y está tosiendo sin barbijo, sin cubirse y está escupiendo en la calle. Esas no son medidas de higiene. Lastimosamente, hay pocos baños públicos todavía en nuestras ciudades, pero no es motivo para que la gente utilice la calle como si fuera baño, ¿no? Especialmente ahora, ahora que tenemos que ser mucho más cuidadosos, ¿no? Mucho más cuidadosos. A ver, anoche nos llamaba mucho la atención lo que habíamos visto ya pasada a las seis de la tarde. No, ni bien estaba cumpliéndose a las seis de la tarde en la ciudad del Alto, usted ha debido a ver las imágenes, de personas, los feriantes que no han querido acatar las medidas de restricción. Es preocupante eso, eso, Miriam. Ahora también, creo que el primer día mucha gente no cumplió. El segundo día ya todos han empezado a prever mejor el transporte, la salida y ha ido mejorando. Ojalá, ojalá que todos tomen conciencia y ya en las próximas horas, próximos días, no haya más gente en la calle, no haya gente que esté incumpliendo las disposiciones del gobierno. Le comentaba antes a Miriam de que he tenido una larga conversación con el representante de la Organización Mundial de la Salud, con el doctor Tenorio, y él me explicaba de que la prevención es el tema fundamental. Si solamente la gente que tiene riesgo no sale de su casa, si la gente que ha tenido contacto con una persona está en su casa 14 días, vamos a poder salir adelante en esta crisis. Pero el problema que hay es de que está siendo muy difícil que esas personas cumplan lo que se les dice. Hay indisciplina y si hay indisciplina nos puede pasar lo que está pasando en Europa. Entonces, creo que es fundamental. Un solo ejemplo, Miriam, que me ha impactado. A ver. Si hay personas que tienen contacto y se les pide que se queden en su casa, supongamos que hay una familia que se quede en su casa. Sí. El control que se tiene que hacer es que el médico vaya una vez al día y les tome la temperatura y registre esa temperatura. Seguramente el médico usará barbijo, usará guantes, usará toda la producción. Y los lentes de seguridad. si hay una persona que está en la clínica infectada en un estado grave, se necesitan 25 uniformes porque tienen que entrar varias veces los médicos. Usa ese uniforme de protección y lo tienen que desechar. Tienen que entrar las enfermeras, tienen que entrar la gente que hace limpieza. Entonces, solamente en uniformes son 25, se multiplica por 25 las necesidades. Entonces, ni qué hablar de equipos médicos y de todas las otras medidas. Entonces, si solamente las personas que han estado en contacto con alguien se quedan en su casa, se les toma la temperatura, es manejable. Pero imagínense, cuando ya hay una persona en la clínica en estado grave, solamente en uniformes las necesidades se multiplican por 25. Ahora, hoy nos hemos enterado de que a nivel nacional, una autoridad lo dijo, van a instalar postas, esas postas móviles, ¿no es cierto? Como lo han hecho en Corea del Sur, pero solo 12 postas para todo el país, don Samuel. Mira, ahorita no estamos en una infección grande, tenemos 116 casos, casos confirmados. Es muy importante el control en los aeropuertos, por ejemplo, hace unos días yo tenía que ir a Cochabamba y leí en las redes que había una protesta porque había llegado un avión de afuera, vuelo internacional y no hubo control. Cuando yo llegué, nos ponían el termómetro pistola a todos e incluso hubo una persona que le dijeron un momentito, espere usted, porque había un control. Pero ese control no está en todos los aeropuertos, creo que es importante. Y no en todos los horarios. Además, hay ingresos fronterizos, hay otros lugares que si bien se han cerrado gran parte de las fronteras, pero todos los lugares donde hay todavía hay transporte, ha habido estos días transporte interdepartamental, en las terminales se debería medir. Tengo entendido que incluso han llegado algunas cámaras y con solamente enfocar sale la temperatura de las personas. Pero está la pistola que no tiene que tocar la persona, el termómetro pistola. Entonces, todos esos implementos que ahora escasean el mundo se están adquiriendo porque ese es otro tema fundamental. Como no se ha invertido en salud durante 14 años en nuestro país, ahora es la oportunidad para que el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, las alcaldías en esta emergencia suplan de todo lo que se necesita. Y empleen los recursos que tengan. Pero desde luego, la emergencia les permite. Esto sería lo bueno digamos de esta emergencia. Sí, porque además si se compran más respiradores, más camas, más uniformes, todo lo que se compre, pasa esta crisis y igual se va a necesitar, igual se va a usar. Y lo vamos a tener. Es el momento. Desde luego. Porque no va a ser el único virus que nos afecte, ¿no? Constantemente el mundo va avanzando y van apareciendo. No, no. No más, no más. No quiero ser malagüero, pero es verdad, hemos estado constantemente combatiendo desde el SARS, el cólera, ¿se acuerda cuando llegó el cólera aquí? ¿Se acuerda qué pasó en la Ciudad del Alto con el cólera? Murieron muchas personas. Porque no hacían caso a las recomendaciones y ahora estamos con lo mismo. A ver, quiero contarle de algo porque hoy ha llegado una carta de varios diputados a nombre del diputado del diputado Simón Sergio Choque Siñani dice en el tema de referencia presentación de declaración camaral de nuestra consideración la aplicación al artículo 131 del reglamento general de la Cámara de Diputados se presenta a su autoridad el proyecto de declaración camaral que recomienda al órgano ejecutivo declarar cuarentena total y asumir las medidas que correspondan para que conforme a los trámites correspondientes se disponga de su tratamiento correspondiente y va dictando diferentes artículos de la constitución política del estado para declarar cuarentena total en el territorio nacional ¿Qué dice don Samuel de esta idea? Ahora más temprano que tarde digamos Miriam hay que ir haciendo un seguimiento de lo que pasa hora a hora y donde se necesita cuarentena total se la ha dictado por ejemplo Porongo Porongo es una ciudad donde hay posiblemente 8 personas infectadas puede haber 80 personas que han tenido contacto con ellos entonces ahí se necesita una cuarentena total si se declarara una cuarentena total primero la gente tiene que ir a comprar a los mercados a los supermercados ¿Qué podría ser? Con el mínimo movimiento ¿no es cierto? Después puede tener necesidad de ir a la farmacia o al hospital también entonces y hay mucha gente en nuestro país que vive al día que come de lo que genera en el día entonces no es no es solamente decir cuarentena total porque no se va no se va a cumplir y sería muy grave que tomemos la última medida y que no se pueda cumplir entonces estamos avanzando se está avanzando yo tengo yo tengo la confianza de que la presidenta le está dedicando la mayor parte de su tiempo a este tema debe estar pensando mucho en esto y está en contacto con los organismos internacionales con sus asesores para ir tomando las medidas y es lo mismo que dicen los maestristos por ejemplo los choferes yo tengo que llevar la plata a mi casa que hago si no trabajo un día no reúno lo necesario para pagar la deuda pero si se enferma ese maestrito va a llevar el virus a la casa y por ahí él es el único que la casa mantiene o contamina a la esposa que también va a trabajar igual se da cuenta entonces tal vez más temprano que nunca no sé esa es una idea que ustedes tienen que ir rebatiendo quienes son autoridades de gobierno no es cierto pero ya a nivel económico don Samuel usted es empresario a veces no es bueno cortar a principio antes de que la cosa crezca Miriam es la primera vez que se tiene una epidemia de esta magnitud y a nivel mundial a nivel mundial entonces no hay experiencia en estos temas yo creo que es bueno por eso ver lo que han hecho los países que están controlando bien que son gente ordenada gente disciplinada cumple lo que ordena sus gobiernos y en el campo de la economía por ejemplo están empezando a tomar medidas varios países y hay dos dos caminos hay países que dicen vamos a pagar a las personas que estén desempleadas y hay otros países que dicen no nosotros le vamos a dar recursos a las empresas que aseguren que no van a despedir a sus empleados un restaurante por ejemplo si el restaurante se compromete a no despedir o recontratar a personas que ha despedido en los últimos días va a recibir un crédito a largo plazo con mucha facilidad de manera tal de que no se genere desempleo no se genere además una crisis económica es lo que llamamos los economistas medidas anticíclicas porque ahora el ciclo está cayendo entonces hay que tomar medidas que vayan en contra de ese ciclo hay la ventaja de que en este momento se hicieron esfuerzos para bajar el déficit y demás eso está bien antes del coronavirus con el coronavirus todos los recursos que sean necesarios tienen que utilizarse y de manera organizada ordenada bien pensada el Ministerio de Finanzas Banco Central pero si se tiene que gastar la cantidad que se tenga que gastar en esta emergencia tiene una plena justificación no tendría sentido alguien que diga no, no, no no gastemos dinero en este momento por el déficit no o sea el déficit por otros gastos tiene ya una definición pero si hay que gastar dinero para corregir para que tengan todos los los recursos necesarios en el sector de salud para que se compense a las personas que no están pudiendo trabajar hay que hacerlo y yo no tengo duda que se va a hacer yo creo que las medidas que ha hecho o que ha tomado la Presidenta en los últimos días son medidas para ese momento y además son una señal de que el Estado no va a dejar a la población sola en esta crisis ahora quiero hablar con el empresario porque en medio de la crisis también uno puede tener oportunidades y esto para aquellas familias que deben estar en este momento viendo todo oscuro todo negro sin ninguna perspectiva ni ninguna esperanza se puede hacer cosas en medio de la crisis en una cuarentena también sí sí Miriam yo he estado en contacto con empresarios artesanales textiles y por ejemplo están haciendo barbijos es increíble como se han organizado y han empezado a hacer barbijos Guavirá ha hecho una cantidad muy grande de alcohol con gel estaban viendo me reuní esta mañana con unos artesanos que van a empezar a hacer uniformes necesarios para que se cubran los médicos porque como te decía se va a necesitar una gran cantidad se multiplica por 25 las necesidades entonces sí para muchas personas que tal vez ya no pueden vender comida por ejemplo porque no hay gente en las noches pero sí pueden dedicarse a hacer otras cosas o por ejemplo varios restaurantes que con el delivery que trabajan con la entrega a domicilio no hay duda de que hay que ver y especialmente para las personas que no están pudiendo trabajar en sus actividades que puedan tener otro tipo de actividades para poder paliar esa situación exacto y también yo creo que cada quien va a tener que aprender incluso hasta cosechar verduras digamos en su casa por ahí no tienen jardín en la maceta pues hay que darse ideas ¿no? a ver pero aquí hay un punto muy importante por suerte la economía mundial y la economía boliviana tienen una buena producción entonces hay productos no va a escasear para el que no tenga digamos ya pero además hay una cosa interesante esta mañana me informaban que en el mercado de Villa Dolores en el alto ya no había verdura del Perú pero la nuestra y nuestra verdura exacto entonces me decían las cebollas son un poco más chicas no sé qué pero los productores bolivianos como se ha cerrado la frontera con Perú con Chile están empezando a vender más sus productos entonces no todas son malas noticias exactamente y eso va a ser para beneficio de nuestros productores de nuestros artesanos de nuestros agricultores hay que verle el lado bueno y sacarle siempre al lado bueno usted como empresario lo sabe muy bien hay que ver oportunidades en medio de la crisis desde luego yo creo que vamos a salir adelante de esta crisis como le decía la economía tiene una buena producción hay restricciones en este momento por la por el coronavirus pero una vez que pase esto nos vamos a recuperar la gran discusión de los economistas es si esta crisis va a ser como una B como una B chica o sea cae y después sube hay otros que son un poco más pesimistas y dicen no esta crisis va a ser como una U y nadie va a poder salir hemos caído y no vamos a salir pero nos va a tomar tiempo vamos a estar abajo un mayor tiempo esa es la discusión que hay pero todos los bancos centrales del mundo están trabajando están tomando medidas para justamente romper ese ciclo de caída y hay quienes dicen también que la globalización con esto se termina hay quienes hablan de que está comenzando un nuevo orden mundial pero a ver miren viendo las cosas buenas cuando apareció el H el VIH el VIH el 85 se tardaron dos años en poder detectar que era en poder saber como afectaba y demás hoy en día se han tardado dos semanas en la China y se tenía el mapa del ADN del virus y se sabía como era el virus en dos semanas yo soy optimista que ya se están probando muchas vacunas exactamente que pronto se van a poder aplicar esas vacunas va a ser un mal recuerdo y también se va a saber cuáles son los medicamentos aptos para combatir este virus hay que ver por eso siempre el vaso medio lleno no medio vacío y otra cosa importante que creo que puede servir a todos no le dejemos todo el peso a los médicos al gobierno nosotros podemos hacer cosas para prevenir para cuidarnos para cuidarnos primero para mantener nuestras defensas altas hay que dormir por lo menos ocho horas hay tenemos problemas don Samuel bueno pero hay que hacer el esfuerzo en esta etapa de dormir más tiempo número uno alimentarse adecuadamente eso sí he leído en varios lugares que recomiendan más consumo de proteínas o sea más carne más pollo más huevo quinoa nosotros tenemos la ventaja de que es una buena proteína bueno no es una proteína es casi una proteína para hacer proteína se necesita 21 aminoácidos pero es una proteína vegetal la proteína tiene 19 pero es un alimento maravilloso hay que comer quinoa yo sé que es un poco más caro que el arroz pero hay que hacer el esfuerzo porque tiene un valor nutritivo muy fuerte y por otra parte hay que hacer también ejercicio si uno duerme bien come adecuadamente hace ejercicio las defensas están mejor están mejor y hay además una serie de otras recetas mi esposa me da todas las noches un mate de manzanilla con bicarbonato que bueno y así hay una serie de recetas para prevenir los resfríos para prevenir y la vitamina C que está en el camu camu en mayor concentración yo soy fanática del camu camu en ese sentido hay limón naranja toronja lima en fin muchos otros productos consumir frutas por ejemplo hay que hacer el esfuerzo porque si nos fortalecemos y mejoramos nuestras defensas ese virus no va a poder con nosotros exactamente gracias por haber venido don Samuel y a ver si nos volvemos a encontrar para hablar ya un poquito más de economía economía mundial como estamos nosotros también un gusto haberlo visto igualmente muy buenas noches y nosotros seguimos dándole más consejos que yo sé que le van a servir el virus ingresa siempre por la vía respiratoria por la nariz pasa la faringe lo que vos llamas garganta ingresa la laringe donde está la afonación y pasa la tráquea esta es la tráquea de acá se dividen los bronquios y se divide y va al pulmón con los bronquios imagínatelo como un tronco con sus ramas y termina en un saquito que se abre que hay varios millones que se llama alvéolo en el alvéolo se hace la hematosis viene la sangre carboxigenada sin oxígeno toma el oxígeno y se vuelve oxigenada en esta última parte los virus ingresan y se empiezan a reproducir esto hace una reacción química que en vez de poder entrar en el aire lo tapa y uno tiene una insuficiencia respiratoria grave por eso los pacientes requieren un respirador recordá ingresa por la vía aérea tanto porque alguien te tose te habla o estornuda o vos tocas una superficie y te llevas la mano a la boca a la nariz y a los ojos y ya retorna hora 23 no importa el color que tengas serás bien no importa el color que tengas serás bien venido este coronavirus está realmente sacudiendo lo que está pasando sacudiendo a los italianos digo porque ha colapsado su sistema de salud se dice que en las últimas 24 horas han fallecido 627 personas y con esto llegaría a 4.000 el número de fallecidos de ese contingente de médicos chinos que está actualmente en Italia uno de ellos ha llamado la atención porque ha dicho que no están cumpliendo con una verdadera cuarentena que es una cuarentena relajada y les ha dicho no sé en qué están pensando veamos esta nota por favor hay que respetar la cuarentena de manera estricta este es el consejo de las autoridades chinas escandalizadas con el aumento de contagios y de muertes en Europa y especialmente en Italia el país transalpino ya ha superado al gigante asiático en número de fallecidos por el COVID-19 Italia cuenta con más de 3.400 muertos y las cifras no dejan de aumentar profesionales sanitarios de China urgen a mostrar firmeza con las medidas adoptadas para tratar de contener el avance del virus he descubierto muchos de los problemas existentes en el confinamiento dispuesto en las ciudades hemos estado en Padua y veo que aquí en Milán en la zona más afectada por el COVID-19 no hay medidas muy estrictas el transporte público sigue en funcionamiento y los ciudadanos se mueven organizan cenas y fiestas en los hoteles y además no llevan mascarillas mientras la enfermedad continúa con su imparable avance los hospitales de Roma se encuentran inmersos en una carrera contra el tiempo para preparar camas adicionales de cuidados intensivos una localidad al sur de la capital italiana ha quedado en estado de aislamiento total y no se permite la entrada ni la salida en el municipio a nadie una medida excepcional que hasta ahora únicamente se había aplicado en el norte del país pero que el gobierno italiano ha extendido hacia otras zonas ante la propagación del coronavirus estamos ya en contacto con la periodista Sabrina Ucelo que se encuentra en Nápoles te saludo Sabrina muy buenas noches gracias por estar con nosotros en este momento sé que es una ella es un poco tarde allí en tu país bastante tarde pero queríamos hablar contigo saber cómo está la situación en Nápoles porque sabemos como está en Milán hemos hablado estos días de Bérgamo por ejemplo donde tenemos compatriotas bolivianos que se encuentran también hospitalizados cómo está en Nápoles hola buenas noches a todos y no se preocupen por la hora es un gusto compartir con ustedes bueno digamos que en mi ciudad la situación está bastante tranquila porque está todo bajo control en este momento porque bueno no fuimos el foco de difusión del contagio pero seguramente la vida cambió muchísimo en los últimos 13 días por el confinamiento en lo que nos encontramos que no nos permite salir como bien decían está un pueblo acá muy cerca en realidad que no deja salir ni entrar porque bueno todos los ciudadanos participaron en tiempos donde no se sospechaba nada una fiesta del pueblo y se contagiaron muy fácilmente y esto obviamente los hace encontrar hoy en esta situación bien complicada inédita están en cuarentena en ese pueblo que pueblito es me puedes contar que nombre tiene se llama Fundy mira aquí tenemos una situación parecida en Porongo donde hoy se ha dictado justamente cuarentena porque hay casos sospechosos de todas formas cuéntame en Nápoles se están cumpliendo al 100% esta cuarentena se están quedando en casa están evitando salir salvo que sea muy necesario y tengan que ir al supermercado o a la farmacia bueno digamos que la gente no entiende al 100 que al 100% que tiene que quedarse en casa la mayoría en mi ciudad de las personas si cumplen con los deberes de quedarse en casa solo salen para ir al supermercado a la farmacia pero hay también mucha gente que aunque cuando sale solamente para ir de compras se queda mucho más tiempo por ejemplo en la calle o no lleva barbijo o no lleva guantes y esto obviamente no ayuda porque todo podríamos hasta ser digamos tener el virus pero ser saludables y entonces no nos daríamos cuenta de tenerlo pero igual podríamos contagiar y la gente ha subestimado un poco el valor de lo que está pasando sigue saliendo a trotar a pasear el perro como si nada digamos que como que no quieren respetar las normas pero no entienden que son normas para nuestra salud y no para limitar nuestra libertad que lamentable lo que me estás contando y realmente el no tomar en serio esta emergencia sanitaria que está afectando a todo el mundo realmente está llevándonos a enterarnos de este tipo de cifras ¿no es cierto? a ver ¿qué datos estás manejando? ¿cuántos infectados hay en Milán en Bérgamo? ¿cuál es la ciudad más contagiada en este momento? bueno en este momento Milán y Bérgamo son las ciudades que cuentan digamos que juntan más del 50% de los contagiados y estamos hablando que en total con los datos que tenemos hoy son más de 40.000 personas contagiadas en el país con 4.000 y más muertos y es un número terrible porque bueno ya superamos también a China que más o menos se quedó como 3.200 algo así nosotros los estamos superando muchísimo y en este momento seguramente Bérgamo nos parece la ciudad que está padeciendo más también digamos que se está encontrando en mayor dificultad porque no son suficientes los lugares en cuidado intensivo para todo lo que necesitarían para cuidado intensivo y lo mismo está pasando incluso con da pena decirlo pero es verdad los crematorios por ejemplo eso estábamos enterándonos ayer de que incluso están trasladando el cuerpo de los fallecidos a otras ciudades para cremarlos es así si el tema es que en los cementerios no hay suficiente espacio para todos porque estamos hablando de una ciudad en donde en un año más o menos se cuentan 100 fallecidos 150 fallecidos y ya llegamos a 400 y más en muy pocos días en un par de días así que no hay espacio para todos y la única manera de trasladarlos fue utilizar los camiones militares que estaban a la disposición hay mucha crítica de realidad sobre estas imágenes porque hay también gente que empezó a decir que eran falsas que fueron tomadas en pasado pero por lo que nos podemos enterar hasta ahora son fotos que corresponden a la realidad ahora hoy han comenzado a circular imágenes y yo quiero corroborar esto contigo si es que tú sabes si son verdad de que ya está apareciendo personas que se están dejando vencer por la enfermedad en la calle bueno digamos que eso es un poco cuestionable en el sentido que hay también personas que ya viven por la calle y son personas que no buscan ayuda y así que ahí se quedaron pero debo decir que digamos el servicio italiano de hospitales y de medicina está haciendo lo posible para todos hay enfermeros y médicos que no vuelven a casa en ningún día porque se quedan ahí todo el tiempo es cierto que ya no hay mucho espacio que están construyendo unos hospitales de emergencia igual como lo hicieron en China pero que se quede gente por la calle eso no es verdad o sea hacen lo posible y tal vez no en las mejores condiciones pero no los dejan por la calle ahora dime Sabrina mira nosotros aquí estamos llevando este vendría a ser el tercer día de restricciones no es una cuarentena total todavía porque tenemos vuelos nacionales si ya por tierra no se puede viajar y a partir de este sábado ya se estarían suspendiendo los vuelos internacionales salvo para ciudadanos bolivianos que estén regresando al país qué recomendaciones nos puedes dar por favor para evitar que tengamos un contagio masivo de verdad de quedarse en casa de aceptar la idea de que por un tiempo que ojalá sean pocos días ojalá sean suficientes dos semanas y nada más que se queden en casa sé que es difícil de renunciar a la vida sé que es difícil de renunciar a salir a no sé a ir a un paseo a ir a comer o ir a trabajar pero si se puede hacer y se puede hacer que se haga evitar de tener contactos físicos con las personas evitar de estar en lugares de aglomeración respetar todas las medidas porque aquí no hay nadie ningún gobierno quiere hacernos daño tener medidas tan estrictas es lo único para enfrentar un virus que conocemos todavía muy poco y que no tenemos vacuna y medicamentos para enfrentar eso es verdad no hay vacuna no hay medicamento alguno me dijiste algo que me ha llamado un tanto la atención en el lugar donde tú vives en Nápoles y me imagino que en otros lugares de Italia hay personas que viven en la calle ¿sí o no? en mi barrio afortunadamente no no hay personas en esta condición ¿no hay la gente sin techo? no no hay en mi barrio no pero obviamente en Nápoles sí hay personas sin techos y puedo decir que hay una por lo menos en mi ciudad hay unos lugares que lo están acogiendo que están siendo disponibles para que puedan bueno encontrarse en un lugar un poco más caliente porque generalmente lo hacían en las iglesias pero las iglesias han cerrado por un tema de seguridad así que estas personas se encontrarán en la calle obviamente hay muchas que seguramente están tomando frío por la calle y sin ayuda esto seguramente sigue así en parte ¿cómo está el clima en este momento en Italia? no bueno en el sur de Italia mañana será el primer día de primavera así que ya nos acercamos a los 20 grados pero hay zonas en el norte donde todavía se encuentran como a los 12 15 grados no hace muy frío pero tampoco hace calor muy bien gracias por haber conversado con nosotros Sabina por haber te tomado este tiempo de tu descanso y espero poder conversar contigo más adelante ya dándonos buenas noticias y que pronto Italia salga salga de esta crisis sanitaria muy buenas noches ojalá ojalá que sí los abrazo muy fuerte un beso y buenas noches a todos otro beso a la distancia porque es lo único que podemos hacer ahora querida Sabrina gracias y muy buenas noches estamos rápidamente nos vamos a contactar ya me dicen que tenemos contacto con la periodista boliviana Paola Valdés que ella se encuentra viviendo en España usted la debe recordar ha sido conductor y productora de una producción particular El Ojo del Alma si estamos a poquito de amanecer mi querida Miriam pero te agradezco por este contacto vernos sentirnos aunque sea así en la distancia aunque las circunstancias no sean nada gratas pero estoy contenta de estar en Bolivisión buenas noches cuéntale al país donde estás recibiendo y hace años y cómo está la situación allí pues yo llevo ya más o menos tres años y medio viviendo aquí en Madrid y hace cuestión de dos meses he convertido esta ciudad en una pesadilla a raíz bueno del arranque de la epidemia el primer caso se dio aquí a finales de enero el primer caso que fue traído por un muchacho italiano que llegaba de viaje fue el paciente cero y desde finales de enero y durante todo el mes de febrero lastimosamente nosotros no tuvimos la previsión porque no entendíamos el impacto real de esta pandemia seguimos haciendo vida normal seguimos haciendo nuestras actividades seguimos encontrándonos y el día a día normal pero resulta que en dos o tres semanas esos dos o tres casos se habían multiplicado por miles y a día de hoy lastimosamente tenemos mil nuevos casos por día entre ayer y hoy la estimación fue ya alrededor de 20 mil nuevos casos en todo Madrid en todo España y hemos superado ya las mil muertes ha sido un proceso muy rápido muy confuso muy fuerte en el que hemos tenido que muy rápidamente hacer varias cosas entender varias cosas y pues estamos aquí confinados en nuestras casas llevamos ya siete días de cuarentena general en todo el país increíble ¿no? lo que está pasando realmente lo que vemos también en Italia donde a pesar de las restricciones que tienen la gente continúa saliendo a las calles como si nada en España ¿cómo está reaccionando la población? ¿ya por fin están tomando conciencia de lo peligroso que es contraer este virus? ha costado bastante miren la verdad es que ha costado bastante y sigue costando lastimosamente a día de hoy tenemos las calles tomadas públicamente por la policía por el ejército por la guardia civil y hay detenciones todo el tiempo tenía el dato de que hoy hasta hoy han habido en tres días de ya radicalización de la alarma social porque estamos en un estado de alarma han habido 350 detenciones por parte de la justicia se ha establecido un sistema de multas las personas que no justifican por qué están caminando por la calle son sujetas a pagar de 300 a 30 mil euros de multa han tenido que poner unas cifras totalmente elevadas para que la gente se asuste tome conciencia pero aún así increíblemente sigue habiendo gente aquí en España sé que sigue habiendo gente también en Italia que está rompiendo la medida y la verdad es que es una lástima porque nosotros que estamos viviendo tan cerca tan de cerca todo toda esta pesadilla todo este horror cada vez nos vamos enterando de gente más conocida del amigo de un amigo de la madre de otro amigo del primo de tal que están primero te dicen están ingresados están hospitalizados luego te enteras que algunos ya partieron es como un estado de espera tan desesperante a la vez y tan tan difícil de llevar para nosotros los bolivianos obviamente por doble partida porque por un lado estamos mirando aquí que se están desbordando los hospitales que los doctores están mandando audios desesperados en llanto videos son doctores llorando porque no pueden hacer más dejando morir a la gente porque no alcanzan los respiradores no alcanzan tienen que elegir entre si una persona mayor de 65 años va a vivir o una persona de 40 y ellos están contra su propia ética dejando morir a la gente no alcanzan los hospitales hace tres días habilitaron aquí uno de los de las ferias de los campos feriales más grandes que hay para ingresar ahí a los pacientes de mediano riesgo se ha movilizado todo el ejército incluso los militares en reserva los han llamado los militares jubilados en muchos casos los han llamado los han organizado están algunos limpiando calles limpiando autobuses limpiando absolutamente todo y otros armando espacios para recibir a la cantidad de afectados que supera la lógica supera la lógica cada día mil nuevos casos de afectados es una locura que terrible y lo que tú me estabas diciendo 31 mil denuncias de personas que están incumpliendo con esta restricción este allí en España 315 detenidos tú me estás hablando ya de a ver cuántos fallecidos estamos hablando de 20 mil contagiados 4 mil fallecidos creo que solamente en Cataluña hasta la fecha ahora mira tú estás viendo lo que está pasando en nuestro país vamos por tercer día no te puedo decir que es una cuarentena total porque continúan los vuelos nacionales y desde este sábado comienza ya se suspenden los vuelos internacionales con algunas excepciones de todas formas por tierra ya no ya no se puede circular de todas formas hay personas que no están cumpliendo evidentemente con estas medidas sí sí estoy siguiendo permanentemente las noticias de Bolivia ya te digo que es ahora mismo incluso mi mayor preocupación y sé que lastimosamente va a ser mucho más difícil que aquí que muchas personas entiendan la gravedad del asunto muchos por desconocimiento porque quizá no saben realmente lo que está pasando en el mundo no han tenido tiempo de morar de enterarse pero es importante que lo tomemos todos con la seriedad del caso me da mucha pena cuando veo que se hacen los intentos de pronto olvidando cualquier tipo de otro pensamiento más que no sea el preservar la seguridad de la gente y haya gente que esté dispuesta a desoírlo poniendo en riesgo a toda la población porque lastimosamente es que hay tanta información que nos llega el virus mientras haya un grupo o dos grupos o muchos grupos de gente que se continúen moviendo se va a seguir expandiendo tiene no olvides una posibilidad de cada persona contagiar a cuatro pero el problema de este virus Miriam y tarde lo hemos entendido nosotros no es cuando se desarrolla ya los síntomas en la persona aquí han tenido que pasar alrededor de dos, tres, cuatro semanas para que la gente empiece a presentar los síntomas que a lo mejor se había contagiado a principios de mes y recién han empezado a dar los brotes más largos a las dos o tres semanas y durante todo ese tiempo persona con la que se relacionaba persona que iba contagiando a su vez por eso es tan difícil de controlar a lo mejor ahora que hay 17 casos confirmados en Bolivia ¿verdad? se supone que tienen que multiplicar la posibilidad por cuatro por 17 y a su vez por cuatro la velocidad en que se expande es increíble y por eso es la alarma porque si esto en cuestión de dos semanas ha ido de 300 a 1.800 no, no mucho más 3.800 pues allá es súper importante esto que que están haciendo una cuarentena porque la única manera es frenando deteniendo un poco la movilidad y la posibilidad de contacto exactamente te agradezco mucho por haber hablado con nosotros gracias también por el horario te mando un abrazo grande otro abrazo a tu jovencito vamos a estar en contacto querida Paulita gracias por la información que nos das y pues a ver veremos cómo nos va los siguientes días estamos también aquí a la espera de las determinaciones nuevas que pueda tomar el gobierno un abrazo hasta España mucha fuerza gracias 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 querida Paulita un dato importante a propósito de la conversación que acabo de tener porque las últimas determinaciones han señalado de que el virus no se queda solo 14 días en el cuerpo de una persona posiblemente sean más de 30 días hoy te voy a contar cómo desactivar el coronavirus en una botella ponés un litro de agua y tenés que agregarle 50 mililitros de lavandina común medio pocillo o 50 mililitros queda la concentración vos la podés pasar a un rociador y esparcís las superficies una cosa muy importante cuando preparás esta solución usás siempre guantes de cocina y algún protector ocular el alcohol que viene al 96 o 97% tenés que prepararlo de la siguiente manera 7 partes de alcohol más 3 partes de agua lo ponés en un recipiente que es multigatillo con esto lo esparcís esperás 5 minutos y se murieron los virus las bacterias los hongos y los parásitos agua oxigenada que viene al 10% tomás 3 partes de agua oxigenada y 2 partes de agua con eso queda el 6 la ponés en un envase multigatillo rociás la superficie que querés limpiar y ya retorna hora 23 no importa el color que tengas serás bien bien mañanesado van a seguir las medidas de restricción ojo así es que si tiene que salir salga rápidamente compre sus cositas y vuelva rápido a la casa por favor platemos este fin de semana de permanecer dentro de nuestros hogares porque nuestros hogares son el lugar más seguro que tenemos ante la expansión de esta infección que es el coronavirus gracias por haber estado con nosotros todo nuestro cariño nuestra fuerza y sabe que mantenga buen ánimo transmítese buen ánimo en la casa no hay que tener miedo no tengamos miedo aliméntese bien quédese tranquilo por favor al lado de sus familiares un abrazo grande buenas noches